Hola deidades ocultas, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo en youtube.com diagonal Ernesto HD navega, suscribiéndote, dando click a la campanita y regalándome tus comentarios, eso me hace muy feliz. Hoy presentamos, los otros dioses de HP Lovecraft. En la cima del pico más alto habitan los dioses de la tierra, y no soportan que ningún nombre se jacte de haberlos visto. En otro tiempo poblaron los picos inferiores, pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre en escalar las laderas de roca y de nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas, hasta hoy en que solo les queda la última. Al abandonar sus cumbres anteriores se llevaron sus propios signos, salvo una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado Ankaranak. Pero ahora se han retirado a la desconocida Kadath del desierto frío, en donde los hombres no entran jamás y se han vuelto severos. Si en otro tiempo soportaron que hombres los desplazaran, ahora les han prohibido que se acerquen. Pero si lo hacen, les impiden marcharse. Conviene que los hombres no sepan dónde está Kadath, de lo contrario tratarían de escalarla en su imprudencia. A veces, en la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza, visitan los picos donde moraron una vez, y lloran en silencio al tratar de jugar, en silencio, en las recordadas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado de Torai, aunque creyeron que era lluvia. Y han oído sus suspiros en los quejumbrosos vientos matinales de Lerion. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes, y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertos picos elevados por la noche cuando el cielo se nubla. Porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En Ultar, más allá del río Sky, vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra. Este hombre conocía profundamente los siete libros crípticos de la tierra, y estaba familiarizado con los manuscritos narcóticos de la distante y helada a lo mar. Se llamaba Varsai, el sabio, y los lugareños cuentan cómo escaló una montaña a la noche del extraño eclipse. Varsai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas. Adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo como un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los diputados Ultar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar a gatos, y quien dijo al joven sacerdote Atal a dónde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Varsai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le había entrado deseos de ver sus rostros. Creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses lo cotejería de la ira de éstos, y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Hadekla, una noche en que sabía que los dioses estarían ahí. El Hadekla está en el desierto pedregoso que se extiende más allá de Hadek, del cual recibe el nombre, y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima porque las brumas son los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban Hadekla cuando habitaban en él en otro tiempo. Frecuentemente visitan los dioses de la tierra el Hadekla en sus naves de nube y derraman pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan ignorantes en la cima bajo la luna clara. Los aldeanos de Hadek dicen que no conviene escalar el Hadekla en ningún momento y que es fatal hacerlo de noche cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna. Sin embargo, no les escuchó Barsai cuando llegó de la vecina Últar con el joven sacerdote Atran, su discípulo. Atran solo era el hijo del posadero y a veces tenía miedo. Pero el padre de Barsai había sido un noble que vivió en un antiguo castillo, por lo que no había supersticiones vulgares en sus venas y se reía de los atemorizados aldeanos. Barsai y Atal salieron de Hadek hacia el peligroso desierto a pesar de los ruegos de los campesinos. Charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata por las noches. Viajaron durante muchos días hasta que divisaron a lo lejos al altísimo Hadekla con su halo de lúgubre bruma. El decimotercer día llegaron al pie de la solitaria montaña y Atal confesó sus temores. Pero Barsai era viejo, sabio y no conocía el miedo, así que marchó delante usadamente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansu, de quien hablan con temor los mohosos manuscritos narcóticos. El camino era rocoso y peligroso a causa de los precipicios acantilados y aludnes. Después se volvió frío y nevado, y Barsai y Atal resbalaban a menudo. Se caían mientras se abrían camino con bastones y hachas. Finalmente el aire se enrareció, el cielo cambió de color y los escaladores encontraron que era difícil respirar, pero siguieron subiendo más y más. Maravillados ante lo extraño del paisaje y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima cuando saliera la luna y se extendieran los pálidos vapores. Durante tres días estuvieron subiendo más y más hacia el techo del mundo, luego acamparon en espera de que se nublara la luna. Durante cuatro noches esperaron en mano las nubes, mientras la luna derramaba su frío resplandor a través de las tenues y lúgubres brumas que envolvían el mudo pináculo. En la quinta noche en que salió la luna llena, Barsai vio unos nubarrones densos a lo lejos, por el norte, y ni él ni Atal se acostaron observando cómo se acercaban. Espesos y majestuosos navegaban lenta y deliberadamente, rodearon el pico por encima de los observadores y ocultaron la luna y la cima. Durante una larga hora estuvieron observando los dos mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes espesaba y se hacía más inquieta. Barsai era versado en la ciencia de los dioses de la tierra y escuchaba atentos los ruidos, pero Atal que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche, estaba aterrado. Y aunque Barsai siguió subiendo más y más y le hacía señas ansiosamente para que fuera tan bien, Atal tardó mucho en decidirse a seguirlo. Tan densos eran los vapores que la marcha resultaba muy penosa, y aunque Atal lo siguió al fin, apenas podía ver la figura gris de Barsai en la borrosa ladera, arriba a la luz nublada de la luna. Barsai marchaba muy delante, y a pesar de su edad parecía escalar con mucha más soltura y facilidad que Atal. Sin miedo a la pendiente que empezaba a ser demasiado pronunciada y peligrosa, salvo para un hombre fuerte y temerario y sin detenerse entre los grandes y negros precipicios que Atal apenas podía saltar. Y de este modo escalaron intensamente rocas y precipicios, resbalando y tropezando. Sobrecogidos a veces ante el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y de las mudas pendientes de granito. Súbitamente, Barsai desapareció de la vista de Atal y saltó una tremenda cornisa que parecía sobresalir y cortar el camino a todo escalador que no estuviese inspirado por los dioses de la tierra. Atal estaba muy abajo, pensando qué haría cuando llegara a dicho punto, cuando observó curiosamente que la luna había aumentado. Como si el despejado pico y lugar de reunión de los dioses estuviese muy cerca, y mientras gateaba hacia la cornisa saliente y hacia el cielo iluminado, sintió los grandes terrores de su vida. Y entonces, a través de las bromas de arriba, escuchó la voz de Barsai que gritaba locamente de gozo. —He oído a los dioses, he oído a los dioses de la tierra cantar dichoso en el jadej. —Kla. Barsai, el profeta, conoce las voces de los dioses de la tierra. Las brumas son tenues y la luna brillante. Hoy veré a los dioses danzar frenéticos en el jadej Kla que tanto amaron en su juventud. La sabiduría hace Barsai más grande aún que los dioses de la tierra, y los encantos y barreras de todos ellos no pueden nada contra su voluntad. Barsai contemplará a los dioses de la tierra, aunque ellos detesten ser contemplados por los hombres. Atal no podía oír las voces que Barsai escuchaba, pero ahora estaban cerca de la cornisa y buscaba un paso. Y entonces oyó crecer la voz de Barsai de forma más sonora y estridente. —La niebla es tenue y la luna arroja sombras sobre las laderas. Las voces de los dioses de la tierra son violentas y airadas. Temen la llegada de Barsai, el sabio, porque es más grande que ellos. La luz de la luna fluctúa y los dioses de la tierra danzan frente a ella. Veré danzar a sus formas saltando y aullando a la luz de la luna. La luz se debilita, los dioses tienen miedo. Mientras Barsai gritaba esas cosas, Atal notó un cambio espectral en todo el aire, como si las leyes en la tierra se dieran ante otras leyes superiores. Porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca, el ascenso se había vuelto espontáneamente fácil, y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a ella y trepó peligrosamente por su cara convexa. El resplandor de la luna se había apagado extrañamente, y mientras Atal se adelantaba en las brumas, monte arriba, escuchó a Barsai el sabio gritar entre las sombras. —La luna es oscura y los dioses danzan en la noche. Hay terror en la noche, hay terror en el cielo, pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay una magia desconocida en el Hathekla, pues los gritos de los dioses asustados se han convertido en risas, y las laderas de hielo ascienden interminablemente hacia los cielos tenebrosos en los que ahora me sumerjo. —¡Eh! ¡Eh! ¡Al fin, en la débil luz he percibido a los dioses de la tierra! Y entonces Atal, deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por inconcebibles pendientes, escuchó en la oscuridad una risa repugnante, mezcladas con gritos que ningún hombre puede haber oído salvo en el fleguetonte de inenarrables pesadillas. Un grito en el que vibró el horror y la angustia de una vida tormentosa comprimida en un instante atroz. —¡Los otros dioses! ¡Los otros dioses! ¡Los dioses de los infiernos exteriores que custoden a los débiles dioses de la tierra! ¡Aparta la mirada! ¡Retrocede! ¡No mires! ¡No mires! ¡La venganza de los abismos infinitos! —¡Ese maldito! ¡Ese condenado precipicio! ¡Misericordioses dioses de la tierra! ¡Estoy cayendo al cielo! Mientras Atal cerraba los ojos, se taponeaba los oídos y trataba de descender luchando contra la espantosa fuerza que lo traía hacia desconocidas alturas. Siguió resonando en el Hathecla el estallido terrible de los truenos que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras y a los honrados ciudadanos de Hathecla, de Nir y de Ultar, haciéndoles detenerse observar a través de las nubes aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás. Y cuando al fin salió la luna, Atal estaba a salvo en las nieves inferiores de la montaña, fuera de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Ahora se dice en los mohosos manuscritos narcóticos que Sansuno descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo, la vez que escaló al Hathecla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ultar, de Niri y de Hathec reprimieron sus temores y escalaron ese día a la cumbre encantada en búsqueda de Barca y el sabio, encontraron grabado en la roca desnuda de la cima un símbolo extraño y ciclopio de 50 codos de ancho, como si la roca hubiese sido hendida por un titánico sin cel. El símbolo era semejante al que los sabios descubrieron en esas partes espantosas de los manuscritos narcóticos, tan antiguas que no se pueden leer. Eso encontraron. Jamás llegaron a encontrar a Barca y al sabio, ni lograron convencer al santo sacerdote Atal para que rezase por el descanso de su alma. Y todavía hoy, la gente de Ultar, de Niri y de Hathec tienen miedo de los eclipses y rezan por la noche, cuando los pálidos vapores ocultan la cumbre de la montaña y la luna. Y por encima de las brumas de Hathec Kla, los dioses de la tierra danzan a veces con nostalgia, porque saben que no corren peligro y les encanta venir a la desconocida Kadat en sus naves de nube a jugar como antaño, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no escalaban las regiones inaccesibles. Muchas leyendas como esta existen en la historia, el castigo por desafiar a los dioses, por querer sentirse superior a ellos. Sin embargo, sin importar cualquiera de los mitos, seguirán habiendo hombres que intenten dominar los poderes divinos. Y nosotros seguiremos esperando el día en que uno de ellos lo logre. ¿Cuántos hombres pueden identificarse con el hombre que quiso ser dios? Vamos a aprovechar para incluir un segundo relato, así los podremos acompañar un poco más de tiempo. Memoria de H.P. Lovecraft En el Valle de Nis, una maléfica luna menguante brilla tenue, abriéndose paso con su luz, con difusos rayos a través de los letales follajes de los grandes árboles zumbas. En las profundidades del valle, ahí donde no llega la luz, se mueven formas que no están hechas para ser contempladas. La maleza crece prieta en las laderas, ahí donde las malignas enredaderas y plantas rastreras enroscan en torno a las piedras de palacios arruinados, ceñéndose con fuerza columnas rotas y extraños monolitos y levantando pavimentos de mármol que fueron dispuestos por manos olvidadas. Y en los árboles, que crecen inmensos en ruinosos patios, brincan pequeños monos. Mientras que entrando y saliendo de profundas criptas llenas de tesoros, se retuercen las serpientes venenosas y seres escamosos sin nombre. Inmensas son las piedras que dormitan bajo capas de musgo húmedo, y poderosos son los muros de los que se han desprendido. Sus constructores las erigieron para la eternidad, y en verdad que aún sirven con nobleza ya que, debajo de ellas, habita el sapo gris. En el mismo fondo del valle se encuentra el río Zan, cuyas aguas son fangosas y repletas de algas. Nace en arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas, y el demonio del valle no sabe por qué sus aguas son rojas y en dónde desemboca. El genio que acecha en rayos de luna se dirigió al demonio del valle diciéndole, Soy viejo, y es mucho lo que he olvidado. Dime los hechos, aspecto y nombre de aquellos que edifican estas ruinas de piedra. Y el demonio repuso, Mi memoria es buena, y sé mucho del pasado, pero también yo soy viejo. Aquellos seres eran como las aguas del río Zan, y no estaban hechos para ser entendidos. No recuerdo sus hazañas, ya que no fueron más que momentáneas. Recuerdo débilmente su aspecto, ya que era parecido al de pequeños monos arbóreos. Sí, recuerdo con claridad su nombre, ya que rimaba con el del río. Esos seres pretéritos se llamaban Humanidad. Entonces, el genio voló de vuelta a la luna creciente, y el demonio miró pensativo a un pequeño mono que estaba subido en un árbol que crecía en un patio arruinado. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de historias que necesitan ser contadas. Si quieren apoyarme pueden hacerlo a través de youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, suscribiéndose, dando click a la campanita, regalándome un like, un comentario, y bueno, si tú has escrito alguna historia o tienes un relato que crees que pudiera interesar a otros, te invito a mandarlo a historias arroba Ernesto de la Vega punto com para que hagamos una adaptación. También, si tienes un proyecto de contenido, si quieres que hagamos un crossover o una pequeña colaboración, puedes contactarme en ese mismo correo. Conviértete en mil mecenas en patreon.com diagonal Ernesto de la Vega, o en los links que aparecen en la descripción, y tu nombre o tu foto van a aparecer al final de cada video. Por supuesto, también te invito a unirte a nuestra pequeña comunidad en el grupo de Facebook El Club del Unicornio. Por hoy ha sido todo, nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.